¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, va a seguir lloviendo. Claro que la precipitación va bajando su intensidad a medida que pasan las horas porque ya en la tarde esto debe declinar totalmente. Ya las precipitaciones en todas las zonas centrales sur del país con precipitaciones de diversa intensidad, pero la tendencia es a declinar. Salvo la región de la Naucanía, los ríos y los lagos, que hay otro sistema que obviamente va a continuar con precipitaciones. Pero lo más intenso es acá en la zona central. Fíjate que ya tengo algunos datos, que los voy a leer a continuación. En Santiago se han acumulado 18 milímetros. En Pudahuel 11, en Tobalada 21, en Talagante 22, en Pirque, en el río Clarillo 32 milímetros. O sea, en resumen, la cantidad de agua está fluctuando entre los 11 milímetros en el sector norte de Santiago, como por ejemplo Polpaico, Colina, todas esas zonas, ya está los 32, 33 milímetros en el sector de Pirque, específicamente en el río Clarillo. Una precipitación esperada y que ha tenido, yo diría, las características típicas de una precipitación de invierno, vale decir, lluvia que a rato es moderada, pero en general no debería causar grandes estragos como la precipitación de hace un par de semanas atrás, donde en la precordillera y cordillera cayó mucha agua. Hoy no es esa situación, es un sistema frontal, yo diría, normal para la época, con cantidad de agua importante, porque un sistema frontal normal debe dejar el error de unos 25 milímetros. La diferencia de hace un mes, Iván, es que está nevando donde tiene que nevar. Exactamente, la Isotermacero está en general sobre los 2.000 metros, por lo tanto eso es muy bueno, muy positivo. En aquella oportunidad la Isotermacero estuvo sobre los 3.000 metros, o sea, estamos hablando de un kilómetro, o sea, mil metros, ¿no es cierto?, de diferencia en que cayó agua. Por lo tanto ahora es un sistema clásico, un sistema frontal clásico para este periodo de invierno. Estamos en invierno, o sea, a veces yo le decía a las personas, a veces se nos olvida, pero es que estamos en pleno invierno, o sea, antes los inviernos eran así, ¿no? Así eran, pues. Claro, con lluvia que empezaba despacito, después ya teníamos lluvia más fuerte, algo de viento que tampoco ha sido la característica fundamental de este sistema frontal del viento. Ha estado dentro de los rangos esperables, vale decir, 40, 50 kilómetros, un poquito más fuerte sigue el viento en la zona sur. Y ojo, todavía hay algo de inestabilidad, por lo tanto, es probable que en la región del Maul, Eñugle, Bío Bío, se registren algunas tormentas aisladas, tormentas eléctricas, así que no podemos descartar esa situación, pero pertenece justamente a este sistema frontal que tiene una característica ligeramente más inestable que los anteriores. Oiga, estamos compartiendo con usted la parva que está nevadito, que son buenas noticias para los embalses, para la reserva de agua potable también en la región metropolitana. Así es, como decíamos recién, es muy buena noticia, el hecho de que esté con nieve, porque el desierto del Maul está bastante baja. Los centros aquí están todos en general sobre los 2.800 metros, así que ellos están recibiendo su buena cuota en asientos de nieve, y que va a permanecer, porque no se esperan temperaturas altas tampoco los próximos días. Es más, yo diría que a mediados de semana puede haber un sistema, pero en cordillera, no acá abajo, que deje nuevamente temperaturas bajas y además algunos chubascos de nieve en la alta cordillera. Eso le quería preguntar yo, que para los niños, para el colegio, en la semana que se nos viene, ¿se nos va a venir el frío o no? Mira, no es tanto el frío que esperamos para los próximos días. No tenemos la típica masa de aire fría que nos acompaña después que llueve o que deja de llueve. Las mínimas van a estar alrededor de los 4 o 5 grados, y el cielo va a estar prácticamente nublado. El lunes podría estar más parcial, el martes ocasionalmente parcial, pero en general yo te diría que la temperatura es mínima 4 o 5 grados, con nubes la capital, y es más, las máximas alrededor de los 16, 17 grados. Oiga, justo con felicitarlo, porque ando usted en doble en peque con el pronóstico, hasta aquí vamos, pero parejito. ¿Cómo está la cosa en el sur? Porque el día jueves, solo en el Bío Bío, cayeron en una tarde-noche más de 90 milímetros, y en la Laucanía me han dicho que ha precipitado mucho también por allá. ¿Cómo ha golpeado este sistema frontal del sur? La región del Bío Bío el día de hoy va a tener precipitaciones, que en general son chubascos y probablemente una tormenta eléctrica, las máximas bajas, estamos hablando de 13 grados, pero la cantidad de agua hoy ya no es tan importante como lo que ha acontecido. Sin embargo, la precordillera sí puede tener un poco más de agua. Ahora, la región de Laucanía va a continuar con chubascos débiles durante toda la jornada, y la cantidad de agua que llegó en algunos sectores de la precordillera alrededor de los 100 milímetros, esa situación ya se encuentra obviamente con su etapa máxima de descarga de agua de las nubes, por lo tanto vamos a sumar algunos milímetros más. Pero en general, si bien es cierto, la región del Bío Bío tuvo un gran cauce en varios ríos, producto de las precipitaciones en cordillera, precordillera y por supuesto en los valles, el día de hoy tiende totalmente a declinar, pero se mantienen así los chubascos en la región de La Laucanía durante toda la jornada. Yo pensaba, 100 milímetros en Santiago en una noche, imagínense. No, ahí ya estaríamos, estaríamos dando embote, esa es la verdad, porque 100 milímetros es mucho, es un tercio de lo que cae en el año acá en la capital. No, es mucho. Iván, y aprovechando tu gentileza, este fenómeno del niño, ¿se está viendo un invierno definitivamente más lluvioso? ¿Va a ser un mejor pronóstico para tratar de paliar esta sequía de una década que nos ha golpeado tan fuertemente? Uno de repente va a la costa y ya ve el panorama un poco más verde de lo que lo veía antes, los cerros un poquitito con más vegetación o una golondrina no hace verano. Yo creo que una golondrina no hace verano, pero sin embargo vamos a tener más lluvias que el año pasado, eso sí, no lo podemos descartar. Yo creo que la precipitación en general con este niño que todavía nos agota completamente entre el océano y la atmósfera va a estar con rangos aproximadamente normales acá en la zona central. Algunos sectores bajo normal y otros muy localizados sobre normal. Entonces, si tú sacas un resumen, yo creo que vamos a estar en rangos normales de precipitación durante este año. Lo que sí hay que recalcar es que el niño puede dejar precipitaciones todavía en primavera, y ojo con eso, especialmente en la zona centro-sur, porque precipitación en primavera, obviamente, para la agricultura, para los viñedos, muchas veces no es tan importante. Mira, me acaba de llegar una información de Tiltil, de nuestro amigo ahí, Gonzalo Herrera, me dice que se han registrado 16 milímetros, por lo menos donde él habita, que tiene estaciones meteorológicas, así que le agradecemos el dato. Es una lluvia buena, es una lluvia importante. Otras estaciones de Tiltil han marcado 11 milímetros, así que en general, solo los 10 milímetros para esa zona, y la necesita. También ha precipitado en Petorca, en La Ligua, no mucho, pero ha precipitado, e incluso, yo te diría, en Illapel, y por supuesto también el sector sur de la región de Coquimbo, como Los Vilos. El sector sur sí con precipitaciones, pero no se espera más hacia el norte, por lo menos en la región de Coquimbo el día de hoy. No, eso es bueno para la agricultura, es bueno para los animalitos, para los crianceros también, cierto que lo han pasado tan mal en los últimos años. Estamos compartiendo una, porque nuestro editor hoy día, Rodrigo Quintenilla, anda muy rápido, muy vivo hoy día, nos está compartiendo una imagen del río Andalien, que ha aumentado su caudal, pero considerablemente ahí en la región del Bio Bio, lo que habla de la cantidad de precipitaciones, la lluvia que ha caído en aquella región, Iván, y para ver esta imagen es que ha llovido muchísimo, muchísimo en zona, Iván, donde están acostumbrados a un invierno duro. Sí, mira, yo creo que uno de los aportes importantes que ha tenido este sistema frontal ha sido el río atmosférico, va a decir, esa gran cantidad de humedad, que se transforma finalmente en agua, y que ha ayudado a que el sistema frontal tenga mayor cantidad entonces de precipitaciones. Los ríos atmosféricos en el fondo es un anexo que se le puede entregar entonces al sistema frontal, permitiendo que tenga más capacidad de precipitación por el gran contenido de vapor de agua disponible. O sea, este fue un río atmosférico, yo pensaba que el río atmosférico también iba de la mano de una isoterma baja. No, 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 a ver, los sistemas frontales traen precipitaciones, mucha nudosidad, pero si tú le agregas más vapor de agua, obviamente va a tener más lluvia. Mira, este hay un ejemplo, por ejemplo, supongamos que tú vas a hacer pan amasado, a ti que te gusta la cocina, tú tienes entonces la masa hecha, pero ¿qué pasa si tú le pones más levadura, le pones más polvo de hornear? Va a crecer más esa masa, y por lo tanto va a tener un pan más gordito, mucho más espesa también la masa. Entonces, el río atmosférico lo que hace es eso, una especie de levadura que se le entrega al sistema frontal para que pueda crecer y tener mayor cantidad de agua disponible. El río atmosférico no es un sistema frontal, el río atmosférico es un aporte de humedad al sistema frontal. Perfecto, me quedo clarito como el agua. Oiga, trae harta agua el río Andaliena, y fíjese, Iván, que en el sur ha golpeado muy fuerte las precipitaciones, ha sido un invierno duro, como no lo tenían en bastantes años, en ese lugar, también está ayudando la agricultura, pero también hace que todo sea más complejo también en esa zona del país. Sí, mira, los sistemas frontales durante la época de invierno deberían tener características muy similares a las que tenemos el día de hoy, por lo menos acá en la zona central. Precipitación, más o menos alrededor de los 25 milímetros, que no son tan intensas y que se prolongan alrededor de unas 24 horas. Eso es lo ideal, porque precipitación es tan intensa, en pocas horas trae mucho daño. Y por otra parte, hay que considerar que a pesar de las lluvias que hemos tenido, gran parte de nuestro país está con déficit de lluvia aún, déficit de precipitación. Santiago el día de ayer tenía un déficit prácticamente de un 60 y tanto, casi un 70%. Bueno, ahora ha bajado probablemente con esta lluvia, pero aún así seguimos al debe. Sí, pues verdad. Lo bueno sí que los embalses con esta nieve que se acumula se recargan. Sí, sí, eso es efectivo y considerando también que la zona norte tuvo incluso nevadas, el último sistema frontal al interior de la región de Coquimbo también es algo muy positivo. Y además, no tenemos problema con la turbidad del agua porque la isoterma se comporta en rangos normales, entonces estamos bien con eso, no está el peligro de que tengamos un racionamiento del agua potable y demás. Así es, eso es muy, muy positivo porque cuando hay isoterma cero alta hay mucho sedimento, ¿no es cierto?, que va hacia el río donde se capte el agua potable para gran parte de la región metropolitana. Oiga, Don Iván, muchas gracias, lo vamos a estar molestando dependiendo la contingencia en el día, así que muchas gracias por su gentileza, vamos a estar muy pendiente de eso, ¿ya? Así es, y no se olvide que hoy día la precipitación ya finalizando la jornada se acaba. ¿A qué hora más o menos para salir? Sí, yo creo que va a ser después de las 6 de la tarde, o sea, alrededor de las 6 de la tarde ya se debe acabar y después de esa hora ya no debe haber precipitación salvo algunos sectores localizados de la precordillera, pero en general esto ya en la tarde va a ser muy débil, especialmente los valles del sector poniente y ya definitivamente al final de esta jornada no hay lluvias en la región muchapolitana y ni tampoco la región de Coquimbo, la parte sur, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Vivo Vivo, hasta ahí obviamente está el día de hoy la precipitación considerada, pero ya al atardecer, fines del día, esto se acaba. Ya pues, don Iván Torres, muchísimas gracias, que tenga un lindo fin de semana. Nos vemos. Chao, cariño a la familia. Seguimos.